Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos Con la cabeza levantada y todo tu cabello tirando al viento Eres más hermosa que un potro en la montaña Que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma Que un faro en la neblina buscando a quien salvar Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento Nada se compara a esa leyenda de voces que desata tu presencia Tu voz hace un imperio en el espacio Y esa mano que se levanta en ti como si fuera a alcanzar soles en el aire Y ese mirar que escribe mundos en el infinito Esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad Y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados Y ese beso que hincha la proa de tus labios Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida Y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido A la sombra de tus senos Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida Perderían el camino ¿Qué sería del universo? La literatura chilena tiene una profunda y larga historia poética Uno de sus más destacados autores, Vicente Huidobro, autor del creacionismo Es el escritor del fragmento que acabamos de escuchar También se destaca, no lo olvidemos, el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda Así como Gabriela Mistral De todo esto nos va a hablar la maestra Silvia Eugenia Castillero Directora de la revista Lubina Quien abordará de una manera interesante y especializada El tema de la literatura chilena Adelante ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, muchas gracias Pues ya estamos muy contentos Porque viene Chile A la fil Con un panorama literario que a mí me parece Mucho, muy cálido Sí, fíjate que estamos muy contentos Desde que lo anunciaron, hace un año más o menos Y yo tuve la oportunidad de viajar a Santiago Y la verdad, el contacto con los autores El contacto con la ciudad de Santiago Me pareció increíble Es una experiencia muy importante para poder elaborar El número de Lubina sobre la literatura chilena El número 69 69 de Lubina De Lubina Me gustaría muchísimo que nos compartieras el tema Y a mí me parece un tema medular De la tradición literaria que tiene Chile En Latinoamérica Sí, bueno Chile y México han sido muy hermanos Han ido trabajando Digamos Han tenido influencias muy cercanas O sea, México es una referencia En toda América Latina Pero en Chile En la literatura chilena Muy importante Pablo Neruda Pues vivió aquí Vino muchas veces Disfrutó muchísimo de México Incluso tuve oportunidad esta vez Que fui a Chile De visitar las casas de Neruda Y bueno Tiene Las que se visitan Tenía más Pero las Digamos Las oficiales Son las que Tenía en Isla Negra En Santiago Y en Valparaíso Que es la Sebastiana Que es la que más me gustó a mí Se llama la Sebastiana Por el arquitecto que la construyó Que se llamaba Sebastián Que así era Neruda Y a lo que iba Es que en todos sus comedores Tiene cristalería De Jalisco De vidrio soplado De México Pues tiene algunas cosas De artesanía De México Entonces él quería muchísimo a México Y así Muchos autores Han tenido Como referencia A la literatura mexicana Pero también nosotros Tenemos como referencia A Pablo Neruda A Vicente Huidobro A Gabriela Mistral Hay otro poeta Que se nombra menos Pero que también es muy importante Que es Pablo de Roca Y bueno Gonzalo Rojas Que murió hace muy poco En fin Y ahora los más actuales Que son Oscar Han Bueno Nicanor Parra Que está vivo Que tiene 94 años No viene Porque pues no puede viajar Porque es muy viejo Pero está vivo Está vivo Y sigue Bueno Sigue escribiendo Aunque ya no publica Pero lo que ha publicado Bueno Tuvo el premio Juan Rulfo De hecho Lubina publica Una entrevista Que se publicó En el Mercurio Que no se conoce En México Y que habla En ese pedacito Habla De Lo que es La relación Con Juan Rulfo Si hay algo Que si me gustaría Mucho mencionar Que A diferencia de México Bueno Decía yo Que México y Chile Han sido muy hermanos En sus influencias En sus poetas En sus narradores En fin Pero hay algo Que Chile tiene O que Chile vivió Que México no lo ha vivido Y que es Esa gran herida De la dictadura En ese tiempo El golpe Fue algo Demasiado fuerte Entonces ¿Qué pasó Con la dictadura? Que se Se acabó Se acabó La creación Se Yo digo En el editorial De ese número De Lubina Que Se instauró El silencio Entonces Esa herida Se siente Se sigue sintiendo Se sigue sintiendo En la sociedad No nada más En la literatura ¿No? A mí me gustaría Este Silvia Que nos hablaras Ok Con esta personalidad Con este pulso De la literatura chilena ¿A quiénes Ok Meneruda Mistral Sí Eso ya es la historia ¿No? Que está bien Que hay que saberla Sí Claro Claro Que qué maravilla Que venga a Chile Y siempre encontrar A una heruda En la fil Claro Claro Pero ¿Quiénes Leer hoy? Sí Claro Claro Ahora Quiero No quiero dejar de mencionar Otro grande Que es Gonzalo Rojas O sea Neruda Roca Mistral Obviamente Vicente Huidobro Que es de principios De siglo Con Las vanguardias ¿No? El creador Del creacionismo Pero Actuales Digo Actuales Es decir Los antecedentes Muy inmediatos Gonzalo Rojas ¿No? También Ahora ¿A quién leer actualmente? Bueno Jorge Edwards Tú lo mencionas Y será muy polémico Pero es un gran escritor Es un Yo creo que ahorita Es de los narradores Más ¿Qué puedo decir? Interesantes Atractivos A leer Bueno Pedro Lemebel Con un corte Muy diferente Pero son Son plumas Importantísimas Ahora Tenemos Oscar Han Yo hablaba de él Hace ratito Que es Bueno Perdón No sé Si ya mencioné Pero vuelvo a mencionar A Nicanor Parra ¿No? Es un antecedente Es ahorita Además es el Es el autor vivo Más importante Más importante Es de una envergadura Tremenda ¿No? Bueno Y ya ahora De los más jóvenes Digamos Descendientes De estos grandes Digo Jorge Edwards Oscar Han Que es poeta Y que aprovecho Para mencionar Que Tanto Jorge Edwards Como Oscar Han Van a presentar Lubina En la feria Entonces Estoy contentísima ¿No? El mundo musical Y escénico De países Como Chile Como México Como Colombia Vive en estos momentos Una fuerte Ebullición Algo sucede En el teatro No solamente chileno Sino latinoamericano Que los Treintañeros Los treinta y cinco Añeros De esta generación Están buscando Y muchos de ellos Han encontrado Nuevas formas escénicas Para proponer Nuevos discursos En el teatro En este sentido Quisiera hablar De la propuesta Que trae Fin Chile Al Teatro Experimental De Jalisco Con cuatro puestas En escena Y también se llevará A cabo En la Feria Internacional De Libra Que es la Expo Una mesa de dramaturgia Hoy En la cual se abordarán La forma de crear De los nuevos directores Actores Y dramaturgos En el Chile Dentro de estos autores Me gustaría mucho destacar Al autor Guillermo Calderón Que trae a la fil Villa más discurso Guillermo Calderón Tiene una forma creativa Muy interesante Para no perderse Un digno representante De las nuevas formas teatrales En Latinoamérica Se encuentra con nosotros La licenciada Lourdes González Quien es directora De Artes Escénicas Y Literatura De la Universidad De Guadalajara Buenas tardes Lourdes ¿Cómo estás? Muy bien Dolores Muchas gracias Lourdes Y estamos aquí visitándote Para que nos puedas hablar Sobre el panorama Que ofrece Chile En la Feria Internacional Del Libro Pues fíjate Es un panorama Muy interesante Porque Por primera vez Desde que yo tengo memoria Vienen cuatro espectáculos De teatro Al teatro experimental Incluso vamos a empezar Antes de que la feria inaugure Empezamos con danza contemporánea Con dos funciones Y las demás Las otras tres puestas en escena Son de teatro Propiamente Entonces Pues creo que el mejor teatro Está en la fil El mejor teatro de Chile Viene a la fil Y yo estoy muy contenta Porque son propuestas contemporáneas Sobre todo Muy potentes De la dramaturgia chilena Más interesante Entonces bueno Pues muy recomendable Para toda la gente Que vaya al teatro Y que nos acompañe A mí me gustaría Aclararle un poco Al espectador Cuando hablamos Por ejemplo De teatro chileno Contemporáneo A qué nos estamos refiriendo Y cómo familiarizarlo Con esto que vamos a ver En la Feria Internacional del Libro Mira pues La tradición del teatro chileno Es una tradición muy importante Es una de las tradiciones Dramatúrgicas más importantes De Iberoamérica Sin lugar a dudas Ahorita está siendo Una punta de lanza Para todos los dramaturgos Que se están exportando De Iberoamérica A Europa Y bueno El tratamiento Sobre todo Que están haciendo Los chilenos A sus dramaturgias A sus propios discursos Escénicamente Es un tratamiento Muy muy interesante Que creo que Sobre todo Muy novedoso Pero no novedoso En un teatro postmoderno Únicamente O sea novedoso Con un contenido Donde no privilegian La parafernalia teatral Los grandes espectáculos Sino el contenido Y la forma Y dentro de esta geografía Por ejemplo Yo quisiera destacar Por un interés Histórico A Guillermo Calderón Pero yo quisiera Que tú nos hablaras De Guillermo ¿Quién es Guillermo? ¿Por qué se destaca En toda esta geografía Latinoamericana? ¿Y quién es Guillermo En referencia Al teatro chileno? Guillermo viene De una formación Particularmente actoral Y después Ya como director Y hace muchas puestas En escena como actor Se formó como actor En Chile Pero después Estuvo haciendo Teatro Y estudiando Unas maestrías En Nueva York En Italia Y en California Pero su primer texto Neva En la que funge Como director Y dramaturgo Que fue muy exitoso Fue un golpazo O sea Neva Este Es brillante Es brillante Incluso Guillermo Calderón Ahorita está El Royal Court De Londres Le encomendó Un trabajo A Guillermo Después de dos Tres obras Que tiene Como dramaturgo Que además Ha sido El gran chileno De exportación O sea A Guillermo Lo tienes montado En todos los teatros De Europa Y en todos los festivales Y a partir de Guillermo Bueno Han venido Todos estos dramaturgos Hay algo que es muy importante Los chilenos Tienen en sus dramaturgos Unos héroes nacionales Por esta exportación Porque en Chile Se exporta muchísimo dramaturgo O sea Esta exportación Que están teniendo Es la cara de Chile al mundo Y ahora quisiera Aterrizar un poco La figura de Guillermo Calderón En lo que se oferta En la FIL Que es una puesta en escena Que lleva por título Villa Más discurso Que Tengo entendido Que en este discurso escénico Se entreteje un discurso social Muy poderoso En los chilenos Guillermo Calderón Está cada vez más metido En el tema social De su país Creo que Se aleja ya De lo teatral Él Voluntariamente Para acercarse más A lo político Y a lo social Él está buscando Cada vez más Con sus dramaturgias Tener una incidencia Política De memoria De recuperación De memoria Y lo hace justamente Con Con Villa Más discurso Primero Es la primera vez Que se presenta en México A mí me da mucho gusto Que la FIL Traiga por primera vez A Guillermo Calderón A Guadalajara Con un estreno en México Yo quisiera destacar Dentro de la oferta Que trae Chile Yo quisiera destacar En esta plática contigo La presencia de Guillermo Calderón Como una de las figuras Más destacadas Del teatro chileno contemporáneo Pero Pero tenemos Tenemos otras tres propuestas Tenemos otras tres propuestas La primera Que es Sin testear Al otro lado Posteriormente La propuesta De Manuela Infante El 29 Y el 30 Y por último Niñas Araña El 1º Y el 2 de diciembre Esto será En el Teatro Experimental En el Teatro Experimental De Jalisco A un costado Del Parque Agua Azul ¿Algo más Que quieras agregar? No, pues la verdad Es que El mejor teatro De Chile Va a estar en la FIL Les recomiendo muchísimo Que asistan Porque son cuatro propuestas Que difícilmente Van a volver al país No solamente a Guadalajara Y que Bueno, creo que Gente de todo México Estará muy al pendiente De estos montajes Para ver Lo que se está haciendo En el Teatro Contemporáneo Chile Gracias Gracias La Feria Internacional Del Libro De Guadalajara En su edición 26ta Inauguró hoy Con un sentido homenaje Al escritor mexicano Fallecido Este 2012 Carlos Fuentes También inauguró Con la presencia De Los Jaivas En la explanada De la Expo Guadalajara Un grupo que cuenta Con ni más ni menos 49 años de carrera Y dos de sus discos Se encuentran Dentro de la discografía Como de los más destacados Dentro de la discografía mundial También inauguró la FIL Y con la apertura Del Salón de la Poesía Vamos a un breve corte Y volvemos Nos encontramos aquí En Enfilado Soy Dolores Tapia Muchas gracias Por estar acompañándonos